Hola Mario Mactas, en momentos para Ecomedios, encantado del reencuentro cada vez que se produce y a propósito de producirse alrededor de algo infrecuente sucedió aquello que por momentos escuchamos y vimos muchos cuando se presentó el ministro Marcos Peña, el jefe de gabinete a rendir lo que se suele llamar en el mundo y en general se ha establecido un repaso del Estado de la Nación es un deber constitucional pero muchas veces se ha incumplido y en algún momento la legisladora K, kirchnerista, Araceli Ferreira cuando le llegó su turno saludó al ministro Peña Hola, ¿qué tal, Jerry? Pues claro, la fuente de esta expresión fue una entrevista al secretario de Cultura Pablo Beluto durante la cual dijo que era inimaginable que saliera del gabinete arroba marquitospeña para Twitter del gobierno porque son el presidente y Peña como Tom y Jerry bueno, no será maravillosa la expresión pero sí capaz de ironía como lo es Abeluto Tom y Jerry son un gato y un ratón, todos lo sabemos de los dibujos animados clásicos que aunque riñen constantemente terminan por ser complementarios riman como en la poesía clásica no hay Tom sin Jerry, no hay Jerry sin Tom y la legisladora kirchnerista que se la tenía picando saludó al ministro ¿cómo estás, Jerry? y claro, después se produjo un aluvión de críticas en las redes sociales ¿cómo puede ser? le pagamos 200.000 pesos como mínimo para hacer bromas para agredir y desde mi punto de vista y quiero aclarar que no tengo la menor coincidencia con la diputada Araceli Ferreira ni en su concepción del mundo ni en su concepción de la historia ni en el periodo precedente ni en ninguna cadena nacional ni en nada pero creo que la libertad está para emplearse es la palabra de mayor belleza del idioma libertad en consecuencia sería muy miserable que si algo resulta gracioso oportuno una salida como suele decirse quedarse impertérrito porque es un adversario político la verdad es que fue muy gracioso es decir buenas tardes Jerry para saludar al ministro durante su exposición sobre el estado de la nación y lo demás bueno y toda esa sobreactuación esa ofensa y demás lastima a la democracia que ya está muy lastimada y en peligro en toda la América Latina y cada vez más ya lo verán en los próximos episodios que habrán de llegar en consecuencia no es importante que uno tenga un color y otro otro si el número dos es realmente gracioso tan gracioso como buenas tardes Jerry lo demás es sobreactuación ofensa excesiva excursilería y equivocación déjense de joder